ya no te escuchamos Betty hola buenas tardes buenas tardes Oscar buenas tardes Verónica Vanessa Maribel buenas tardes a todos en unos momentitos iniciamos estamos hola buenas tardes Carlos buenas tardes Verónica Vanessa Maribel buenas tardes a todos buenas tardes claro que si estamos 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 transmitiendo en vivo desde mi canal de YouTube el cual está como Claudia Monreal Mijares también lo van a poder ver en Facebook entonces bueno, ahí para que nos sigan y se puedan también ver ahí vamos a estar Muy bien, ya por ahí está perdón Claudia, ya está por ahí también el maestro Juan Bustamante, bienvenido maestro Hola, ¿qué tal maestra? Hola, ¿qué tal? Betty Aragón, ¿verdad? A tus órdenes, gracias Es un placer estar aquí Es una persona que nos va a regalar el arte el día de hoy Así es Taxofonista, invitación maestra Mucho gusto Juan Bustamante Claudia Monreal, a la orden voy a tener aquí la moderación de este programa entonces bienvenido y ahorita lo presentamos Claro que sí, muchas gracias, aquí estamos a la orden, gracias Gracias Bueno, vamos a dar nada más unos minutos para que se terminen de conectar nuestros invitados las personas que van a estar presentes disfrutando de esta conferencia Entonces, en unos minutitos vamos a dar inicio Aquí empezamos ya a reconocer algunos nombres por ahí tenemos al maestro psicólogo Yasmani le mandamos un saludo a la maestra a la maestra también le mandamos un saludo a la maestra Tere Están también ya entrando algunas personas que van a ser parte del panel de preguntas bienvenidas también bienvenidos está el maestro Oscar Martínez que va a ser parte de nuestro panel está nos visita también la maestra Verónica Susana doctorante que estuvo con nosotros la conferencia pasada en el panel entonces excelente la participación de todos ustedes enriquece enormemente este evento Buenas tardes maestra Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya está también por aquí nuestra conferencista Manuela Maribel Cos Bienvenida Qué gusto Muchas gracias Hola Maribel Un saludo desde Durango, México Buenas noches Bienvenida Para ustedes Bienvenida Maribel Qué hora es en Argentina Maribel 21 horas La vamos a desvelar a Maribel La maestra Lupita Guadalupe García que también va a ser parte de nuestro panel de preguntas La maestra Verónica Costa también aquí está ya lista ahorita vamos a explicar la dinámica para que Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Verónica Maestra Maribel ¿Conoce México? ¿Ha estado aquí en México? Sí, ya estoy trabajando hace tiempo con los compañeros de la CENTE y el Michoacán y el Ciudad de México y Guerrero Desde el 2017 en adelante voy voy todas las vacaciones de aquí para allá Pero bueno, este año estoy sin mis tierras mexicanas y sin mis mezcal Maestra, ¿y conoce el estado de Durango? Porque déjenme le digo que aquí en Durango es tierra mezcalera Se produce el mejor mezcal del mundo aquí en Durango Y se produce de manera artesanal Entonces, no sé si ha venido pero eso suena una invitación tentadora, ¿verdad? Me queda pendiente la visita a la compañera Betty Mi gran amiga quedó ahí, no pudimos concretarlo Pero esperemos que la próxima ya tomo la invitación, ¿eh? Yo la apunté Excelente, bienvenida Aquí estaremos listas para recibirla Con todo el gusto Excelente Bueno, recordarles que estamos transmitiendo en vivo por mi canal de YouTube Claudia Monreal Mijares Entonces, ahí van a poder verse También estamos transmitiendo desde mi página de Facebook Para que podamos tener acceso de manera muy fácil Ahora que las redes sociales lo permiten A esta conferencia Lo que queremos es democratizar estos espacios Para que podamos seguirnos formando Hacer accesible el conocimiento para todos Y generar diálogo que es tan importante Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo de pandemia En la que el aislamiento puede tener repercusiones graves Sobre nuestra salud emocional y mental Pero bueno, tenemos que encontrar espacios Y si no los hay, abrirlos Hacer esas grietas Para que por ahí pueda seguir nuestra dialogicidad En unos momentos más Vamos a poder iniciar con este programa Que hoy estamos disfrutando Conectados hasta Argentina Con nuestra conferencista Manuela Maribel En unos momentos estaremos dando inicio ¡Gracias! 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 Pablo Freire decía La educación como práctica de la libertad La negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo Así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres El ser humano no es una isla Es comunicación permanente Muy buenas tardes a todo el magisterio que hoy nos acompaña Les damos la más cordial bienvenida a este círculo de conferencias En el marco de la formación del educador social duranguense El día de hoy tendremos la ponencia Educar con sentido inclusivo las prácticas investigativas en contextos de aislamiento Con la doctora Manuela Maribel Cosromero desde Buenos Aires, Argentina Pero, como ya se nos está haciendo costumbre, vamos a iniciar con un regalo El arte no es una forma de ganarse la vida Tampoco un bien que se da solo a los privilegiados Es más bien una forma humana, muy humana de embellecer la vida Cuando compartimos el arte, hacemos crecer el alma Por eso, los invito a que bailen con la música Aunque sea en la sala de la casa o bajo la ducha Los invito a que cuenten cuentos A que escriban un poema para un amigo Para un mal amor O para las noches de insomnio que parecen eternas Aunque este poema sea pésimo Atrevámonos a hacer arte Hagamos arte, compartamos arte Hoy, agradecemos la valiosa participación de Juan Carlos Bustamante Santos Es un saxofonista profesional que ha participado en numerosos conciertos de jazz Y música de diversos géneros en teatros de la ciudad También se ha presentado en otras ciudades llevando su música y su estilo propio Ha impartido clases para academias de prestigio como Academias de Yamaha Y Escuela de la Música Mexicana Es egresado de la Escuela Superior de Música de la UGED También ha participado en ensambles de música clásica y regional Dentro y fuera de la ciudad Haciendo conciertos de jazz, blues y música popular El día de hoy nos va a interpretar dos melodías Sabor a mí y Quizá, Quizá, Quizá Bienvenido, maestro Adelante, lo escuchamos Muchas gracias, maestra Esperemos que les guste el repertorio Pero gracias 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 Tenemos la oportunidad de conocerla dentro de los educadores populares en esos talleres en esos talleres que año con laica laica y que en verdad el estado la ejerza así es que recibamos con un gran aplauso virtual a nuestra compañera man manuela maribel cost romero 28 años muy joven la compañera y desde buenos aires argentina hoy estará con nosotros con el tema educar con sentido inclusivo las prácticas investigadoras el contexto del en el contexto. Gracias Ella es profesora de filosofía en nivel secundario superior es miembro del colectivo argentino de educadores que hacen investigación desde la escuela de red de investigación participativa aplicada a la renovación curricular en su localidad o la barría militante del espacio político renovación peronista funcionaria en el honorable consejo de liberantes de la o la barría y representante de la patria y representante de la patria educación superior gracias amiga y camarada bienvenida a esta a esta conferencia aquí en tu casa durango te recibe con los brazos abiertos bienvenida adelante compañera Bueno muy buenas tardes a todas a todos gracias amiga compañera muchas ganas muchas de encontrarnos y poder abrazarnos esperemos que eso suceda pronto y que y que de alguna manera no volvamos a la normalidad sino a una a nuevos encuentros que nos permitan mirarnos a los ojos y un reconocimiento real del otro no detenernos a eso a esa a esa gran ventana al mundo Agradecida en primer lugar de la posibilidad de estar compartiendo este momento me parece que que siempre que visito México y que que hago mis grandes expediciones pedagógicas en donde vuelvo a Argentina y dejo media media persona mía allí mi alma en en tierras mexicanas entendemos que la comunidad en general educativa en este momento va a estar escuchando nuestras palabras dialogando reflexionando y y y es importante que la retroalimentación estamos aquí es porque creen o creerán que algo tenemos para decir y eso me parece que es fundamental como bien me presentaste y de hecho siempre me gusta más cortito me dedico a ser profe soy profesora de filosofía y ciudadanía en el nivel secundario y también trabajo en el nivel superior que implica la formación docente técnico que implica la formación docente técnica y artística de nuestro país aquí las escuelas normales ya no siguen formando maestros y el magisterio sino que son los institutos nacionales de formación docente y técnica los que de los cuales salimos los grandes maestros y maestras del país en ese contexto trabajo en el área pedagógica en el área específica en el nivel superior y pertenezco a los grupos de investigación que que mencionaste que me gusta a los cuales me debo y me gusta hacer referencia porque son los espacios en donde desde nuestra formación que es algo que hoy debemos poner en agenda pública y política y militante la formación de los formadores no que maestro formamos y que maestros tenemos y queremos para nuestro país desde la formación estamos pensando las prácticas investigativas como el espacio de reconocimiento de evaluación de nuestras propias prácticas y de adaptación al sistema educativo que tenemos y al contexto de nuestros educandos entonces la investigación participativa siempre es parte de la investigación acción poder recuperar en nuestras propias prácticas y a partir de ahí sistematizar el en el enunciado el enunciado estuve participando también en el educador popular de Morelia y en el educador de Huétamo grandes compañeros así como también acompañé a los compañeros de Guerrero de Siguatanejo y Acapulco y la Costa Grande me parece importante pensar por qué quizás este título o por qué este enunciado que yo planteo el reflexionar la docencia resignificar el sentido de educar y los vínculos para garantizar la continuidad pedagógica y eso es un concepto que podemos poner en discusión qué es lo que esperan los estados o quienes gobiernan actualmente del magisterio porque en realidad nosotros hoy estamos en condiciones con suerte y con mucho trabajo como siempre el magisterio de pensar el acompañamiento pedagógico más que la continuidad pedagógica la situación de excepcionalidad con la suspensión de clases presenciales porque en realidad la escuela no cerró las aulas no cerraron, nosotros no estamos en cuarentena, los docentes no estamos en cuarentena y surge me parece sobre la mesa y en la agenda pública esta necesidad de restituir el significado de la educación este desafío político de continuar enseñando con sentido incluido en contexto de distanciamiento y digo con sentido inclusivo porque tenemos que pensar quiénes están dentro en este momento del sistema educativo y quiénes no todos sabemos que el sistema educativo no es igualitario, no es equitativo pero supone un momento de encuentro que hoy no está sucediendo por eso digo poner el desafío de educar en estos tiempos y si partimos al menos de la idea de que la enseñanza siempre situada está institucionalizada, organiza nuestra práctica hay una memoria de nuestros cuerpos en diferentes etapas formativas que hacen que seamos lo que hoy somos si hoy como maestros nos tenemos que pensar no nacimos docentes, nos hacemos docentes y una de las gran cuestiones a resignificar después de este contexto y poscodir y por qué no desde ahorita es cómo nos están formando qué sucede con los sistemas formadores qué sucede con el contexto porque nuestras escuelas tienen una gran presencia local la escuela tiene una codificación institucional que a los docentes les importa digo, no es lo mismo un profesor que es contratado por la gestión privada en Argentina toda la educación es pública para los compañeros con los que no hemos hablado por ahí no me conocen en Argentina toda la educación es pública hay de gestión privada y gestión pública pero en la gestión privada el Estado está presente subvencionando todos los salarios de los docentes entonces, qué es lo que estoy diciendo sin embargo no es lo mismo un profesor que está contratado por una gestión privada por horas, por especialidades que de eso depende su trabajo la demanda de la virtualidad constante del Zoom, del WhatsApp que un docente que quizás esté en la gestión pública no es lo mismo cuando empieza a ponerse sobre la mesa la privatización y esta sobreinformación acerca de la virtualidad el currículum, los agenciamientos estatales todos estamos movilizados dentro de lo local pero la escuela tiene la presencia local nosotros cuando vamos a la escuela a trabajar estamos pensando discursos formativos de un contexto en donde trabajamos y adaptamos a esos niños y a esas niñas eso que nosotros estamos ofreciendo o jóvenes en el contexto que hay hoy en el contexto de emergencia nosotros trasladamos todo eso a la casa a la habitación domesticamos la escuela por decirlo de alguna manera lo decía el otro día en una de las conferencias que estuvimos digo, trasladamos a la casa pero no solo los docentes también los estudiantes entonces, educar de forma inclusiva en donde los soportes y las materialidades nuevas dificultan dificultan el trabajo simultáneo dificultan la conversación dificultan este contexto y permite ver de alguna manera cosas que ya sabíamos que estaban pasando ya sabíamos que en realidad no era equitativa que no hay justicia curricular decimos en Argentina de hecho es un concepto propio de los diseños curriculares y de nuestra última ley de educación nacional de 2006 entonces esta situación lo pone en otra dimensión porque la escuela como transmisora de conocimientos como podemos pensar o como contenidos podemos discutir los nuevos formatos como educar en inclusión hay un debate muy vigente en México que nosotros ya lo tenemos no saldado pero sí presente desde marzo porque estamos en cuarentena desde marzo las primeras decisiones fueron una cuarentena obligatoria para todo el país desde marzo que duró muchísimo tiempo y ahorita por fases estamos abriendo pero en este momento estamos atravesando el pico y una de las discusiones que estaba en la mesa digo con esta idea de la escuela domesticada y con qué herramientas podemos tener para hacer lo mayormente inclusive posible nuestro estado determinó la grilla televisiva una discusión que México tiene en este momento nosotros aquí tenemos el programa seguimos educando desde el principio de año en donde se complementa la educación y lo que el trabajo que el magisterio y los profesores podemos hacer a través de la televisión la radio e internet decimos internet porque hay una página oficial del ministerio de educación donde se liberaron los datos en convenio con las empresas de telefonía celular y no consume datos ni internet el acceso a esas plataformas y esos recursos se complementó con la grilla televisiva de lunes a viernes y con sábado y domingo publicaciones especiales en donde en realidad tenemos la participación de los maestros los maestros están explicando los contenidos en el aire y en los programas grabados no obstante hay trabajadores de la cultura y de la animación que acompañan esos programas pero por sobre todas las cosas la selección de contenido fueron parte de programas que ya existieron con participación de profesionales maestros y docentes entonces a veces digo ante esta quizás esta posición reticente a poder acompañar de otras herramientas tenemos que entender que son complementarias que podemos pensar una distribución de tareas para poder llegar quizás acá en Argentina por ejemplo hay escuelas que solo tienen radio estudiantes que están en el contexto rural que no tienen nada absolutamente nada y la radio hoy es el lugar en donde su maestra da clase a través de un programa de radio por ejemplo entonces la pandemia pone de relieve cosas que siempre supimos que estaban pasando pero que nosotros estamos en la obligación de pensar bueno cambian los sentidos de la educación ahora tenemos que hacer otra cosa cuáles son las aristas o los perfiles que debemos abordar hay una línea muy finita ¿no? entre eso y digo la responsabilidad ética y política siempre la tuvimos siempre el docente debe asumir su responsabilidad ética y política y no por eso dejar o renunciar a las exigencias que nuestros gobiernos tienen que tener y ahí marco muy importante los movimientos sociales y nosotros como sindicato también participo del sindicato del SUTEBA el sindicato unificado de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires nosotros sabemos que la escuela existió siempre debajo de un árbol en la orilla de un río o en cuatro paredes sin embargo es un encuentro que hoy está interrumpido que hoy no es para todos entonces ese diálogo entre generaciones esa distribución de conocimientos una experiencia codificada hay que pensarla nuevamente cuando yo nosotros preparamos los materiales en donde también existen cuadernillos de distribución del ministerio de educación de la nación que obviamente no lo distribuyó todo el país sino los sectores más vulnerables estamos pensando en materiales que tenemos que escribir con un lector que va a ser diferente hoy el lector es el padre la madre la vecina la abuela el hermano mayor hoy tenemos que recortar un espacio doméstico en donde el trabajo va a ser distinto en donde tenemos que pensar cómo transmitir a través quizás de un grupo de whatsapp la autonomía de ese estudiante para que pueda trabajar que aprenda a leer que aprenda a documentar que pueda imaginar la escuela en su propia casa y por supuesto que es difícil de sostener por supuesto que se está rompiendo ese diálogo intergeneracional que se da en el aula porque repito aún existiendo la inequidad antes del COVID nosotros sabemos que la escuela supone un lugar igualitario porque es el lugar donde nos juntamos todos donde nos juntamos todas todos y hoy para sectores privilegiados hoy pueden hoy están adquiriendo como se puede y de la manera que pueden esporádicamente pero lo están haciendo los sectores más vulnerables no los sectores más vulnerables están planteando en una crisis económica latinoamericana en Argentina ustedes piensen que estamos trabajando en un contexto en el que el gobierno anterior en diciembre del año que viene cuando del año pasado perdón cuando Mauricio Macri deja el poder y asuma Alberto Fernández teníamos el 50% de los menores de edad niños, niñas, jóvenes del país en contexto de pobreza pobreza compañeros estamos hablando de un endeudamiento el mayor endeudamiento en la historia de Argentina del país en manos de capitales extranjeros y del Fondo Monetario Internacional en la historia de Argentina ni la última dictadura cívico-militar de 1976 logró endeudar el país como lo hizo el gobierno anterior en un contexto donde hoy la prioridad para los maestros es entregar el servicio alimentario educativo que nosotros le llamamos el SAE en las casas que los padres puedan retirar de nuestras escuelas los alimentos de aquellas escuelas que tenían comedores públicos obviamente financiados por el Estado o el desayuno o la merienda hoy estamos en un contexto del cuidado y desde el amor por eso yo siempre marco quizás aunque muchas teorías pedagógicas o críticos quizás no estén de acuerdo que ya no podemos hablar de continuidad pedagógica no podemos pensar en cómo garantizar todo lo que habíamos planificado para el año tenemos que pensar en un acompañamiento pedagógico en el cuidado en el saber dónde están y cómo están cada uno de nuestros jóvenes y de nuestros estudiantes sin dejar de luchar en esas mesas de discusión yo insisto siempre que los sindicatos el magisterio quienes conformamos la educación y podemos hablar de educación quienes estamos en el terreno en la comunidad y con la familia como nuestro mayor aliado tenemos que ser escuchados tenemos que ser escuchados e incidir en la toma de decisiones públicas ya se tiene que estar pensando cómo se va a garantizar la educación post pandemia cómo vamos a pensar porque me parece que algo dejó claro el COVID sobre la mesa la educación y la salud pública son irrenunciables todos los estados en Latinoamérica requieren saldar esas deudas con el magisterio romper con la demonización de nuestra lucha y entender que ya no hay posibilidad de que sigamos siendo un rango sesgado o un espacio en donde en realidad limitamos la lucha a actores o líderes políticos que pocos saben de pisar la escuela o de generar proyectos alternativos de educación popular entonces me parece que hay dos aristas importantes en esto de educar con inclusión que es nosotros poder entender que tenemos que producir materiales para un lector adulto o un lector diferente generando autonomía para esos niños y niñas y entendiendo que esa conversación nos tiene que permitir esta apertura al mundo ¿no? ¿qué ventanas le vamos a abrir a los niños con una responsabilidad ética y política muy importante y conversar con ellos desde ese lugar obviamente que el otro día en una conferencia con compañeros de México me decían compañera pero aquí no hay nada no hay ni luz no hay electricidad entonces nuevamente insisto que esta gran deuda pendiente que tienen nuestros estados por más democráticos que se digan estoy muy crítica de André Manuel si bien lo escucho todas las mañanas en sus matutinos me parece que aún falta mucho mucho por hacer mucho por avanzar la lucha no tiene que claudicar creo que México tiene dentro de estos proyectos alternativos conozco algo de la experiencia de Durango en manos de las compañeras que hemos visto no debemos renunciar a estas peleas históricas pero a su vez asumir que tenemos un gran compromiso por delante que no debemos negarnos a mi criterio y lo abro a discusión con ustedes porque la idea de dialogar a estas pedagogías híbridas porque en realidad la gran debilidad que tenemos ahí es que no hemos discutido lo suficiente qué magisterio estamos formando y qué docentes estamos formando porque evidentemente necesitamos actualizar la formación curricular para que ese maestro que llega a su comunidad después de formarse quizás en escuelas normales rurales o en escuelas urbanas entienda esta secuencia de sentidos y de densidad nueva que implica una actualización curricular y para eso necesitamos herramientas necesitamos presupuesto necesitamos conciencia y necesitamos nosotros asumir este compromiso ético y político de tener lo que lo que no nos dieron ¿no? en la formación misma nosotros aquí la formación docente la estamos centrando mucho en tratar de recuperar todo lo que aún el Estado o los diseños oficiales no han saldado pero no siendo paralelos a ello sino incidiendo en políticas públicas hoy tenemos un desafío muy grande la pedagogía hoy la compañera citaba a Freire y yo digo la pedagogía del amor vuelve a caminar yo algo que me llama mucho a volver a México siempre y espero que pronto esté ahí es que yo siempre digo que Freire anda caminando por allá aquí ya estamos quizás en otro debate ideológico pero ¿por qué? no porque seamos ni mejores ni peores para nada admiro el sentido comunitario de México pero hay que dejar de pensarlo como una vocación más allá del amor que tengamos somos trabajadores de la educación somos trabajadores de la cultura por lo tanto tenemos un piso de derechos que hay que ganar por eso la importancia de poder compartir y que con este inicio espero poder compartir más con Durango pero hay un estatuto docente en Argentina una ley un marco regulatorio que nos permite estar defendiendo lo que defendemos entonces invitarlos a construir desde ahí a que los sindicatos sean parte de esas paritarias nacionales y que no claudiquemos no claudiquemos porque en su defecto si algo queda en claro que es que hoy la educación es prioridad es prioridad porque vamos a tener también que salir de una gran crisis económica latinoamericana y mundial tenemos que afianzar nuestros países con proyectos nacionales productivos y eso también habla de que estamos enseñando dentro del aula que nuestros educandos puedan registrar el contexto productivo defender los saberes ancestrales con las particularidades que tienes y que no sea esta pandemia una excusa para que el modelo neoliberal y el capitalismo arrase con lo poco mucho que nos quede y el maestro que está luchando está enseñando nuestra educación pública no se vende se defiende lo insistimos siempre en cada uno de los encuentros entonces cierro con esto ¿por qué digo educar inclusivamente como lo dije en un principio educar de forma inclusiva suena divino pero nos piden un montón de cosas a ver compañeros compañeras hagamos una lista y hagámosles entender a quienes gobiernan que la mitad de nuestros derechos están siendo vulnerados y con lo poco que nos queda eduquemos en amor y entendiendo que el repertorio tiene que ser lo más abierto posible y lo último es la invitación la invitación a escribir compañeros ¿por qué digo prácticas investigativas? porque la cuarentena no estuvo para nosotros repito los maestros seguimos trabajando hemos llevado el aula a nuestras casas y escribamos escribamos todo eso que estamos inventando escribamos porque nosotros producimos conocimiento y todo lo que hacemos son estrategias pedagógicas didácticas que poco sirven si en seis meses solo las recordamos como anécdotas escribamos produzcamos conocimiento sistematicemos y compartamos porque de esa manera van a entender que nosotros estamos hablando porque sabemos de lo que estamos haciendo y la investigación la tenemos que hacer desde el aula desde la comunidad somos nosotros quienes podemos hablar entonces es más una invitación a seguir compartiendo en redes y a todo eso que maravillosamente están haciendo compartirlo compartirlo que también es una forma de revisar nuestra propia práctica escribir es todo un ejercicio y cuando hablamos de educación crítica y emancipadora transformar el mundo también es parte de nuestro propio mundo transformemos nuestras habilidades un poco un poco esto y poder generar el diálogo compañera si no si ustedes me dejan hablar siempre hablo mucho excelente muchísimas gracias por esta apertura y bueno recuperar algunas ideas importantísimas esta invitación que nos hace la doctora Manuela Maribel a que no solo seamos consumidores de conocimiento que aprendamos como docentes a ser productores creadores del conocimiento y además democratizar ese conocimiento un dato importante en México el 52% de la población no tiene internet el 90% tiene acceso a televisión estamos hablando de un 60% de la población que no accede a ninguno de estos recursos y eso nos pone ante una trampa educativa porque entonces vamos a tener educación de primera para quienes tienen toda la conectividad educación de segunda y de tercera para quien no accede por ningún medio eso implica una postura ética y política déjame decirte algo compañera y con esto anexo hace minutos nada más el presidente de nuestro país anunció por decleto que declaró servicio público a internet y telefonía celular por lo tanto ninguna empresa puede cortar los servicios ni ninguna empresa puede hacer aumentos de medios como estaba pasando hasta diciembre y a su vez una de las políticas que no mencioné es que nuestro gobierno determinó que en realidad todos los servicios como luz, gas y agua los servicios esenciales no pueden ser interrumpidos durante la pandemia hasta que termine la situación de emergencia obviamente repito no significa que seamos ejemplo de nada pero me parece que por algo también estamos estableciendo puentes Argentina y México vamos a ser los dos países que produzcan la próxima vacuna con una premisa máxima que es que cada latinoamericano que la necesite la tenga y me parece que eso también habla de un proyecto soberano entonces que el 52% de las personas no tengan acceso a internet me parece una locura prácticamente así es bien bueno vamos a dar ahora vamos a darle oportunidad a nuestro panel de preguntas para que puedan exponer esto que han preparado y bueno se los voy a presentar al final de este panel voy a leer las preguntas también que nos están haciendo en el chat entonces los sigo invitando a que se animen a dejar por ahí sus preguntas me permito presentarles al panel primero la maestra de educación preescolar ella es asesora técnico pedagógico conferencista y coordinadora académica del centro educativo de investigación intercultural indígena Guadalupe García Valles tendremos también al licenciado Oscar Martínez López maestro de educación media superior facilitador en la idea maestro frente al grupo en divergentes secundarias primarias y preparatorias es coordinador de estatal de telebachillerato comunitario en el estado de Durango actualmente secretario ejecutivo de la junta cívica y cultural en el municipio de Gómez Palacio la ciudadana María Verónica Acosta presidente del comité ejecutivo estatal del partido duranguense de noviembre dos mil dieciséis a la fecha es presidenta del sistema integral de la familia DIP en Coneto de Comonfort del dos mil cuatro al dos mil siete secretaria de organización juvenil de la CROM secretaria de organización y capacitación y asuntos de la mujer del comité ejecutivo estatal del partido duranguense adelante compañeros vamos a escucharlos en este orden que fueron presentados para que nos hagan el favor de darnos su pregunta muy buenas tardes un saludo a todos excelente lo que acabo de escuchar y coincido con mucho de lo que escucho y eso es muy grato recupero de lo que nos acabas de compartir maestra ideas que en lo personal me fueron importantes y muy significativas cuando hablas de la importancia de restituir el significado de la educación y que esto nos implica encontrar un punto de encuentro entre la educación y el alumno y nos hablas como para un punto un factor importante para este punto de encuentro el repensar el diálogo porque tenemos ahora un diálogo entre generaciones tenemos ahora la pandemia nos ha llevado a lo mejor ya lo teníamos pero no lo veíamos tan claro esta forma de replantear el diálogo con papás con abuelitos con hermanos o sea la generación que tenemos ahora no nada más es papá y alumnos sino puede ser cualquier miembro de la familia de diferente generación y pues a final de cuentas como muchas cosas el COVID vino a mostrarnos de cara al sol la cuestión de desigualdad en todos los sentidos sociales económicos políticos pero aquí nos enfocaremos en la educación nos habló nos dio a de cara al sol esas realidades que tenemos y que desgraciadamente son varias en cuanto a educación y hablaríamos como bien lo ha mencionado y lo compartió la maestra Claudia como de niveles en educación tristemente en la sociedad como si pudiéramos hablar de primera y de segunda y de tercera y algo muy importante que también me apareció fue que nos hables de la pedagogía del amor todo lo que esto implica y todo esto a donde nos lleva y este sentido humanista el llegar a centrarnos en reconocernos como tal este cerraría mi participación de este de este general con lo que tú iniciaste no es volver a una nueva realidad es volver digo a una realidad es volver nuevos y renovados cuando podamos hacerlo de manera ya definitiva mi pregunta sería en base a todo esto es importantísimo veíamos por lo del COVID estas desigualdades en esta filosofía de educar en sentido inclusivo ya me dijiste tú que le está tocando a tu gobierno y que lo está haciendo y creo que todos tenemos claro que le toca a nuestros gobiernos pero en relación al trabajo ya con mis alumnos más allá de llevarme el trabajo el aula a mi casa y a mis alumnos como docente ¿qué me toca hacer a mí como docente para educar con un sentido inclusivo? ¿qué tarea me toca? ¿cómo voy a traducir esta frase de educar con sentido inclusivo? ¿cómo se traduce ya en el trato directo con mis alumnos o en el trato entre educadora y alumnos? gracias bien no sé si respondo ahora Claudia o después y hacemos vamos a escuchar el planteamiento de las tres preguntas si me parece y después damos respuesta sería el turno del maestro adelante ¿ya me escuchan? muy buenas tardes primero que nada agradecer la invitación que nos hizo la maestra para participar en este foro educativo porque hoy más que nada la preocupación que tenemos nosotros también tiene que trasladarse a ser muy empática los jóvenes o los niños han rompido un círculo de construcción del conocimiento el niño fuera del aula no va a aprender de la misma manera que un niño dentro de su casa con la televisión o la computadora si bien les va como bien lo han dicho aquí si tiene o si cuenta con el internet o si cuenta con la televisión o si cuenta con la energía eléctrica como en muchas comunidades de nuestro México no existe entonces estos niños no van a tener esa interacción dentro del aula con sus compañeros con sus padres y va a haber un cierre dentro de su desarrollo emocional dentro de la construcción del conocimiento como se venía haciendo tradicionalmente entonces más que nada yo creo que sería una propuesta el volver regresar ir construyendo el currículum y ir trabajando en esta parte que va a quedar rota y vamos a tener que unir de alguna manera para hacer la construcción efectiva del conocimiento yo creo que el mundo es un mundo antes un mundo durante y tiene que ser un mundo después del confinamiento del COVID-19 por eso es importante y por eso mi propuesta es o mi pregunta es qué herramientas podemos tener para solucionar esta etapa que luego carga de mucho estrés a los niños el estar encerrados en casa el estar tomando clases vía conferencia o vía intermedio vía el medio que tengan o el radio como ustedes lo digan lo priva de estar con el desarrollo emocional con sus padres y esto y esto lo carga al niño de un estrés que no tenía anteriormente o que no tuvo otras generaciones que vienen atrás que no han pasado por esta pandemia muchas gracias gracias vamos a darle el turno a nuestra última panelista la maestra Verónica Acosta la escuchamos adelante hola muy buenas tardes a todas saludo con gusto a la doctora Manuela a nuestros hermanos en Buenos Aires pues primero que nada le agradezco a la maestra Betty la invitación una excelente líder una maestra muy comprometida que ha ayudado mucho a Durango el atraso o lo que tenemos como educación en estos tiempos la pandemia solo vino a desnudar maestra la perdimos no la escuchamos si tiene problemas de conectividad puede apagar su cámara para el 90% de áreas sin interés aunque hubiese el internet porque lo digo el 70-80% de la zona de Durango es una rural estamos hablando de que alrededor de nuestro Durango hay 39 municipios con más de mil localidades de las cuales en esas localidades las mujeres y los hombres poco poco interés tienen en la educación porque su sistema cultural es básicamente crecer antes de los 15 años casarse y formar una familia de ahí que el gobierno no esté hoy que esté fallando ni sea el internet ni esta desigualdad que hoy permea en Durango vuelvo a reiterar el COVID solo ha desnudado la realidad que tenemos y la carencia que se tiene en educación en estos momentos no es de hoy desde hace muchos años el magisterio los maestros han sido muy castigados porque estudian se preparan y si no estás en el reconocimiento o en el amigazo de alguien se mandan a las zonas más alejadas en donde hay 3 4 niños que siendo sinceros por lo único que van a la escuela es por la venda hablo por conocimiento vengo de un municipio en donde de 100 entran a la primaria 50 se van a la secundaria 30 están en el bachiller y solamente 3 terminan en carrera entonces traemos una marginación desde hace mucho tiempo el educar con desigualdad viene desde mucho antes del COVID y ahí yo sí quisiera ser muy empática hay los sindicatos como ustedes reconozco el trabajo que están haciendo el magisterio de mujeres en Durango sin embargo vuelvo a señalar y siempre he sido muy clara la omisión de los sindicatos que solo verán con los intereses de unos cuantos es decir aquí hay sindicatos muchos sindicatos que representan a todos los gregos no nada más a los maestros sin embargo no los vemos que nos ayuden a avanzar entonces mi pregunta sería cómo enlazar toda la fuerza política que tienen ustedes como maestros porque la tienen son una fuerza política que está visible que está palpable puesto que son el primer contacto con los padres de familia y a esos padres de familia también hay que educarlos porque traemos el chip de solamente pasar a los niños pero no motivarlos no estoy generalizando hay padres muy buenos y hay estudiantes sobre todo en las zonas urbanas pero vuelvo a hablarles el contexto de Durango estamos hablando de un 70-80% que son zonas alejadas y serranas mi pregunta es directa para los sindicatos que ustedes están o de los que ustedes están hablando vuelven a poner al presidente o a los presidentes de las repúblicas como muestra de lo que se está haciendo pero nosotros como organizaciones políticas hablo por la donde yo estoy representada y como ustedes por sindicatos ¿dónde está su fuerza? ¿dónde está su fuerza para defender la educación? porque les falta presupuesto y presupuesto hay México ha sido tan rico que no han sido capaces de sacarlo ninguno de los presidentes ni el que está hoy lo hará ni el que viene porque en México hay riqueza y en todos los países entonces yo sí quisiera hacer la pregunta directamente ¿dónde está esa fuerza empleada? porque no se trata solamente hoy de trabajar desde la casa y ayudar a los padres que a veces se los digo yo soy madre de cinco no entiendo de lo que está hablando ahorita ya con estas modernidades la de la prepa la de la carrera ¿cómo podemos nosotros o qué es lo que estamos haciendo? ¿cómo podemos? lo sabemos ¿qué es lo que estamos haciendo para defender ese presupuesto? te vuelvo a reiterar que se debe de pensar en las zonas que van a ser solamente muy pocas a México le faltan años para salir adelante porque vuelvo a reiterarles no solamente la falta de internet sino son las culturas que se ocupan en muchas localidades y que vuelvo a decirle tenemos una comunidad de San Vitancercas en el Mesquital en donde los 15 años la niña no está pensando en hacer una carrera y no generalizo está pensando en cuántos hijos va a tener y qué es lo que va a hacer el próximo día solamente en su casa entonces ¿qué están haciendo los sindicatos por defenderse de ese sindicato corrupto que solamente manejan unos cuantos y que solamente el interés político pues esto y no la educación yo sí quisiera hacer la pregunta directa que hoy dirige la gente en este en este Durango en Durango a la maestra Betty ¿qué es lo que han hecho para requerir o exigir al gobierno además de los plantones los plantones son buenos se ven eres visible pero ¿qué propuestas legislativas han hecho para que a ese presupuesto se le aumente lo que equitativamente le corresponde la educación debe ser prioridad para cualquier país porque un país un estado educado es un país que va a tener futuro muchísimas gracias por las invitaciones les agradezco a todos gracias gracias bueno vamos a escuchar la respuesta de la doctora Manuela Maribel Cosa adelante no la escuchamos tiene su micro apagado doctora perdón estaba escuchando a la compañera y me olvidé de activarlo bien decía que las últimas dos participaciones la del compañero se cortó un poco y la de la compañera al principio también pero después logré captar las preguntas cualquier cosa que intervengan y me interrumpan si no me equivoco la primera implicaba la primera que me apunté era ¿qué tengo que hacer para educar con sentido inclusivo? la palabra de las compañeras por cierto gracias a las palabras también de ella agradeciendo la participación me parece que yo partiría de recuperar algo de lo que mencioné pero digo para educar inclusivamente aparte de llevar el aula a la casa que en realidad me gustaría dejar por sentado que no lo estoy no lo estoy festejando que tengamos que trabajar el doble por eso hacía una afirmación muy concreta de que somos trabajadores de la educación y de la cultura y que necesitamos en ese marco que al menos se nos garantice qué es lo que va a suceder con nuestra labor en este modelo híbrido necesitamos funciones claras tiempos claros y por supuesto un lineamiento claro que hoy no está pero dejando de lado eso me parece que hay varias herramientas fundamentales que hoy tenemos que pensar uno es la elaboración de herramientas de recursos yo siempre digo ordenar los recursos con criterios pedagógicos para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer o sea ordenar pensar y seleccionar la calidad siempre digo yo con la que vamos a presentar recursos para que ese sujeto o ese educando que tenemos abra las ventanas hacia el mundo yo soy una fiel defensora de que nosotros con la educación y con nuestro acto de enseñanza-aprendizaje abrimos las ventanas a esa transformación del mundo pero no solo a la transformación ideológica donde decimos bueno nuestra educación popular crítica busca que se formen sujetos críticos no nosotros en realidad no les estamos enseñando a ser ciudadanos ellos son ciudadanos y cuando nosotros como docentes asumimos esa responsabilidad ética y política de entender que el sujeto que tengo enfrente es un sujeto de derecho también voy a partir de la idea de que voy a tener que seleccionar recursos o elementos que hoy les sirvan para transformar el mundo o por lo menos para entender o abrir esa ventana al mundo actual ordenar clasificar renunciar quizás a todo eso que hemos pensado y entender que los materiales que vamos a tener que alcanzar llegar en la medida en la que se pueda y como podamos van a tener que ser para entablar conversación tenemos que dialogar saber cómo están cada uno de nuestros estudiantes y en qué situación están eso es primordial hoy todos sabemos que una de las principales necesidades es comer que nuestros niños y niñas no están pudiendo comer que sus padres por el aliamiento social no están pudiendo ir a trabajar que la mayor cantidad de empleo en México como también lo fue en Argentina y nos dejaron así el país es empleo no registrado sin seguro social sin derechos adquiridos en Argentina aquellos empleos que están registrados o que son parte del ámbito privado fueron partícipes de una medida política que es el ATP que se le paga el 50% del sueldo por parte del Estado entonces las empresas que hoy consideran estar en crisis por el aislamiento están cubriendo al menos el 50% del salario por parte del Estado sin embargo la mitad de nuestro país está como empleo no registrado un 48% eso implica que nuestros niños a quienes les va a llegar nuestro cuadernillo o nuestro material quizás estén en otro momento actual entonces dios ¿cómo hacemos de forma inclusiva poder hoy ocuparnos de la educación? no es un manotazo no estoy diciendo hagamos lo que podamos si seleccionemos nuestros recursos ampliemos ellos al repertorio y me parece que va de la mano un poco de la segunda pregunta que planteaba ¿qué herramientas tenemos para solucionar el estrés de esos niños el aislamiento social? hoy sabemos que una de las consecuencias que tiene esta pandemia es la depresión y las consecuencias negativas en los jóvenes y los niños entonces digo ¿qué herramientas tenemos reales para apuntar contra eso? bueno el acercamiento lo más posible conocer en qué realidad estar y digo no nos asustemos porque vamos a tener que usar una herramienta fundamental que tenemos todas las escuelas que es el proyecto institucional cuando volvamos a la presencialidad vamos a tener que reformular nuestro proyecto institucional todas las escuelas vamos a tener que sentarnos a hablar actores la gestión los directores los maestros el equipo aquí en Argentina tenemos equipos orientadores trabajadores sociales psicólogos y psicopedagogos pensar cuál va a ser el proyecto de cada escuela cuáles van a ser los núcleos prioritarios de aprendizaje vamos a recuperar lo que no se dio no, lo vamos a resignificar como decía el compañero y vamos a tener que pensar ahí cuáles van a ser las nuevas herramientas para pensar el nivel formativo quizás estamos muy encorsetados en un modelo tradicional de educación hasta bancario porque a veces decimos que llevamos adelante un modelo crítico pero lo repetimos y lo automatizamos y creemos que no podemos salir de ese modo de hacer educación crítica o popular vamos a tener que tirar todo por la ventana y volver a construir compañeros volver a construir con una mirada en donde me parece que el compañero decía en un momento si no me equivoco que vamos a volver a construir el currículum y sí lo vamos a volver a construir y ahí lo enlazo un poco con la tercera pregunta de la compañera que si bien se la hizo directamente a Betty y también me gustaría que la compañera pueda compartir su posicionamiento y la lucha desde la Sente Durango de Mujeres aquí también yo digo la compañera decía hay maestras que sabemos que si no tienen una cuña política o un acercamiento la mandan allá a la última escuela rural y yo no sé si el problema es que la manden a la última escuela rural con tres estudiantes yo creo que si no sé si el problema es nivelar hacia abajo sino nivelar hacia arriba esa escuela rural en el medio de la nada aunque sea con tres estudiantes y sujetos de derecho puedan tener la misma educación que el que está abajo en el medio de la ciudad me parece que aquí los sindicatos no otorgamos plazas por ejemplo y todo lo que digo entiendo y quiero que sea con respeto los compañeros que me conocen saben que hace rato ya viajó a México pero aquí los sindicatos no otorgamos plazas aquí los sindicatos no tenemos posibilidad de elegir quién está dónde y de qué manera ni hacia dónde van los recursos aquí cuando la compañera interpelaba y digo bueno ¿cómo alazamos esa fuerza política? decía la compañera ¿cuál es el lugar de los sindicatos? bueno los sindicatos hoy en Argentina discutimos la paritaria nacional que está establecida por ley una mesa de negociación obligatoria por ley que el gobierno no puede evitar en donde nos sentamos a discutir no solo el salario docente sino el presupuesto destinado del PBI del Producto Broto Interno a la educación y ahí entra la infraestructura los recursos y algo no menor que se vincula a la segunda pregunta ¿no? las herramientas la capacitación docente nuestra formación es obligación del Estado el Estado tiene la obligación de capacitarnos y de formarnos porque un docente no se nos tiene la formación inicial sino que la formación permanente y continua en ejercicio de sus funciones entonces ahí enlazamos nuestra lucha nuestros sindicatos se sientan con el gobierno a pelear nuestro aumento salarial nuestro seguro social nuestras capacidades formativas y la infraestructura de nuestras escuelas que se están cayendo a pedazos en los últimos cuatro años la inversión no existió y se nos han caído techos nos han explotado las escuelas y al muerto maestros y estudiantes entonces ahí enlazamos la fuerza política me quedo con lo que dijo la compañera y no es un dato menor hay sindicatos o sectores políticos que no escuchan a las bases bueno ahí también hay una responsabilidad ética y política de quienes estamos como participantes sindicales con nuestras cuotas con nuestra participación siendo delegados sindicales de entender que nosotros no debemos perder de vista que representamos a la base nuestra formación y nuestro compromiso es con un entramado y un sector social que nada más y nada menos forma al futuro ciudadano del país entonces quizás la mayor lucha es renunciar a privilegios individuales en pos del colectivo y denunciar cuando sea necesario compañeros denunciar aunque sean nuestros propios compañeros o compañeras quienes no están llevando adelante esa lucha entonces me parece que va por ahí herramientas a la primera pregunta con sentido inclusivo una elección de los recursos con un criterio pedagógico comprometidos con el repertorio que tiene que haber adaptados a lo que hay y sin asustarnos nada va a estar perdido el año no se perdió vamos hacia adelante imagínense que en Argentina solo tuvimos dos semanas de clases porque nuestro periodo es todo el año y las vacaciones largas son recién en verano en diciembre tuvimos 15 días de receso en invierno no tuvieron clases los estudiantes nadie volvió a la escuela nadie va a volver a la escuela en todo el año pero el año no está por perdido se va a continuar el año que viene vamos a reformular la propuesta curricular y hoy nos tenemos que preocupar porque nadie pierde el contacto con nosotros nadie que estén en el encuentro siempre digo que el aula es el lugar de encuentro es el agua más el aula es el lugar más igualitario luego veremos qué pasa y lo que nos falta hay que exigirlo la capacitación no está coincido con lo que escribían en el chat recién leía qué hacemos si ni siquiera nos enseñan a trabajar con medios y con la información también nosotros ofrecemos un poquito de resistencia pero no tiene que depender de nuestra voluntad el Estado tiene que estar presente con recursos concretos y ahí hay que alzar las fuerzas políticas que decía la compañera ahí tenemos que estar demandando lo que necesitamos y escuchando las bases no hay tiempo de rupturas escuchaba en Michoacán que decían esta gran debilidad de los bloques y las rupturas políticas bueno hagamos autocríticas compañeros aquí también existen esas debilidades hagamos autocríticas y pensemos qué está pasando con quienes conducen nuestros espacios democráticos y animémonos a entender que donde hay una mala decisión individual y egoísta hipotecamos nada más ni nada menos que la educación de nuestros hijos nietos y el futuro del país estamos empoderados hay que construir la patria grande y esperemos que entendamos esto nuestra responsabilidad va desde las bases desde las bases excelente excelentes respuestas muy interesantes voy a leer los comentarios y algunas preguntas doctora bueno la felicitan ampliamente por el tema que está abordando y la forma como lo hace también felicidades para la maestra Betty por lo que ha estado organizando no solo en el sentido de estas conferencias sino también su trabajo con el estado de Durango felicitan bueno obviamente a quienes estamos trabajando a los ponentes hay un comentario que dice lo que sucede en Argentina vista de lo que pasa en México definitivamente podemos seguir realizando investigación en confinamiento y producir conocimiento para próximas situaciones que esperamos no se den hablamos de desigualdad en alumnos pero también el COVID se entrañó la falta de capacitación magisterial principalmente en manejo de tecnologías y además no solo la destapó sino que nos nos puso en esta disyuntiva de que tenemos que empezar a cambiar las formas y a generar empatía entre nosotros y la preparación autónoma le mandan saludos desde Oaxaca y le preguntan qué hacer para exigir al gobierno federal internet de equipo de cómputo para los alumnos que viven en las ciudades polonias o comunidades rurales continúan con que exactamente la capacitación que le hace falta al magisterio mexicano porque en la actualidad muchos están atados de manos la felicitan por esta postura verdad que está planteando felicidades a todos y a seguir dando la lucha política ideológica y pedagógica adelante doctora sí compañera mire me parece que cuando hablan de cómo solicitar lo de internet y demás obviamente que estamos pensando en un país como México en densidad de población sumamente mayor que la nuestra y con un gobierno que siempre le digo a los compañeros ojo con considerarlo y me lo permito decir porque estoy acá cuando estoy en México tengo que tener más cuidado para que no me deporten pero me parece que ojo con creer que se puede considerar a todos los que están actualmente gobernando México como parte de la izquierda o como parte del sector popular sabemos perfectamente que esas elecciones llevaron a muchos sectores conservadores al poder y que hoy mantienen las resistencias entonces digo cómo pelear desde adentro y desde abajo porque los grandes cambios deberían venir desde arriba pero sabemos que la tiene bien difícil México entonces desde abajo poder pensar estas instancias de negociación nosotros aquí la liberación de datos como les comenté datos móviles de la liberación de las plataformas en donde se accedan los recursos fue un pedido de nuestros sindicatos y de las organizaciones sindicales y movimientos sociales que presentaron al Ministerio de Educación de la Nación esta postura un ministerio que el año pasado era secretaría que el gobierno anterior lo desarmó y este año tuvo que sentarse a combatir nada más y nada menos que el COVID en un contexto de crisis económica y como dijo nuestro presidente priorizando las vidas ¿sí? la economía se recupera la vida no y en ese contexto en educación nadie se salva solo pero necesitamos respuestas y una de las medidas que se tomó fue esta ¿cómo lo hicimos? mesas de negociación en donde por supuesto el gobierno nos dio espacio a la escucha sabemos que cada estado tiene sus particularidades sobre todo en México no es lo mismo Guerrero que Michoacán que Ciudad de México pero creo que esas son las instancias de reclamo ¿sí? a veces el otro día hablaba con los compañeros de Ciudad de México y de Guerrero y les decía que la mera consigna como dicen en México ¿no? la mera consigna por sí sola no es insuficiente ¿quién le va a venir a decir a México cómo luchar? ¿quién le puede decir cómo hacer un plantón o cómo poner el cuerpo? sin duda la tiene hay maestros que desaparecen cotidianamente yo me saco el sombrero por mi México que combate sin embargo necesitamos también que empiecen a escuchar las propuestas que han construido a lo largo de los años porque este reclamo como decía la compañera no es nuevo hoy sí se intensifica y ahí tenemos que exigir estar en la mesa de discusión dejar de ser reprimidos legitimados demonizados y entender que la educación es prioridad yo puedo estar orgullosa de mi sindicato y de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Cetera sin embargo por supuesto que nos falta mucho hoy lo que estamos discutiendo es que en algunos sectores se decidió volver a la presencialidad en algunas provincias y no estamos en condiciones así que los maestros no volvieron y los sindicatos apoyaron esa decisión entonces vamos por ahí garanticemos que nos representen y si no lo hacen democráticamente propongamos algo diferente animemos no estar en la toma de decisiones me parece sé que suena utópico porque hoy hay otras prioridades pero pero el post pandemia nos tiene que servir para eso para poder poner sobre la mesa lo que no estuvo y lo que hubiese lo que tendría que haber estado excelente muchas gracias bueno con esto estaríamos cerrando esta participación de la doctora vamos a darle ahora el espacio a la maestra Betty para que nos haga el honor de cerrar esta conferencia pero además que pueda responder estos cuestionamientos que se le plantearon directamente no sin antes quisiera yo invitarlos a nuestra tercera conferencia que va a ser el viernes 28 de agosto ya estaremos publicando vía redes sociales cuál será el tema y quién será nuestro invitado de ese día pero bueno ya vamos generando este maravilloso hábito esta costumbre bellísima de vernos los viernes con estos temas y tener grandes invitados doctora Manuela es un honor haberla escuchado qué gusto saber que podemos refrescarnos con estas ideas que usted nos trae bienvenida a Durango el día que usted tiene casa aquí conmigo con la maestra Betty estaremos orgullosas de recibirla gracias por todo lo que nos aportó le damos entonces el micrófono a la maestra Beatriz Bertalicia perdón Reséndiz Aragón quien nos va a dirigir unas palabras y aprovechamos para que dé respuesta a parte del cuestionamiento muchísimas gracias doctora muy bien bueno de verdad agradezco esa esa pregunta y esa inquietud pero que muchos la han tenido y que yo creo que desde el movimiento democrático de magistrado donde nosotros estamos ha sido una lucha titánica y nos hemos visto envueltos en diferentes problemas por democratizar por avanzar por construir por sumar y transformar quiero comentarte que esa lucha no es de hoy es una lucha que desde el 2004 nos tocó inclusive hacer la denuncia de un líder que fue expulsado de la CENTE en el 2004 en Morelia Michoacán el 4 de julio una persona que trae unos antecedentes como tú como tú mencionaste te quedaste pequeña y que fue expulsado sin embargo aquí hay grupos que siguen usando las siglas de la CENTE no los principios que eso es la batalla y la pelea que nosotros estamos haciendo y dando bajo los principios normativos tuvimos un movimiento emergente en el 2012 en el 2012